El sol río, en ese gran temblor, quedó mi corazón. La chica del coro nunca voy a olvidar, es un tesoro muy angelical. La chica del coro nunca voy a olvidar, cantando en la iglesia, de mi pueblo natal. La chica del coro nunca voy a olvidar, es un tesoro muy angelical. Cantando en la iglesia, de mi pueblo natal. La chica del coro nunca voy a olvidar. La chica del coro nunca voy a olvidar. La chica del coro nunca voy a olvidar. La chica del coro nunca voy a olvidar, es un tesoro muy angelical. La chica del coro nunca voy a olvidar. La chica del coro nunca voy a olvidar. La chica del coro nunca voy a olvidar. La chica del coro nunca voy a olvidar.